Analilia Rivera Rivera, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos II en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del reglamento. Adelante, senadora. Muchas gracias. Con permiso de la mesa, senadoras, senadores, pueblo de México. Entre todos los proyectos que ha emprendido el ser humano, indudablemente la aventura de la ciudadanía ha sido la más arriesgada y la más sorprendente, en el marco sobre todo del pleno respeto y ejercicio de los derechos humanos. El requisito de ser ciudadana o ciudadano mexicano por nacimiento hace una distinción entre personas que implica una restricción al derecho humano de libertad al trabajo, contenido en el artículo quinto constitucional, pues hace una distinción entre los ciudadanos mexicanos por nacimiento y aquellos que tienen la nacionalidad por otra vía, excluyendo a estos últimos de la posibilidad de acceder al cargo de dirección general de los organismos descentralizados. En este sentido, la reforma bajo análisis suprime dicha restricción. Al establecer que bastará ser ciudadana o ciudadano mexicano para ocupar el cargo en mención, sin señalar ninguna distinción adicional. Ahora bien, para determinar la viabilidad de la reforma es necesario analizar si la restricción que pretende suprimir tiene validez constitucional o si por el contrario es inválida y por tanto susceptible de anulación mediante reforma legislativa. Al respecto, debemos considerar que el derecho a la libertad del trabajo, al igual que cualquier otro derecho humano, no es absoluto y por tanto es susceptible de restringirse siempre y cuando dichas restricciones sean legítimas por conseguir un fin constitucionalmente válido y que constituya una medida idónea, necesaria y proporcional para lograr dicho fin. Así, en el caso en cuestión es dable afirmar que la restricción persigue un fin legítimo, en tanto se presume que los requisitos que establecen las leyes para ocupar determinados cargos públicos tienen por objeto garantizar que dicho cargo sea ocupado por una persona apta e idónea para su desempeño, lo cual se reflejaría en un servicio público en beneficio de la sociedad. Entonces, partiendo de que la restricción persigue un fin legítimo, procede a analizar si la medida legislativa es idónea para lograr dicho fin, es decir, si constituye un instrumento apropiado para su consecución. Al respecto, es necesario considerar que la nacionalidad como atributo de la personalidad es una condición absoluta, toda vez que no admite matices ni condiciones, es decir, que quien tiene una nacionalidad la tiene de forma absoluta y no puede perderla salvo en caso de poseer más de una. En este sentido, la forma de adquisición de la nacionalidad no es una condicionante para su validez, pues afirmar lo contrario implicaría caer en el absurdo de considerar que hay nacionales de primera y nacionales de segunda, lo cual resultaría manifestantemente discriminatorio. Es por lo anterior que la medida legislativa que se propone reformar presenta una medida restrictiva de derechos, que si bien persigue un fin legítimo, no constituye un medio idóneo para su consecución y por lo tanto es inválida constitucionalmente hablando, por lo que la reforma pretendida es completamente viable. Más allá de los discursos oportunistas que se han dado en torno a la discusión que habremos de dar en unos minutos respecto al presente dictamen, es importante decir que ante los argumentos que hemos hoy manifestado ha llegado el tiempo de quitar ya de la ley la restricción día sasordista, xenofóbica y discriminatoria contra mexicanos naturalizados, personajes maravillosos e importantes que le han dado toda su vida a este pueblo, como Elena Poniatowska, Enrique Semo, John Ackerman, Héctor Díaz Polanco, Pedro Miguel, Vicente Rojo y otros destacados mexicanos, no pudieron ser constituyentes de la Ciudad de México por esta misma restricción. Lo que vamos a votar el día de hoy no va destinado para ninguna persona en lo particular. En el estricto, en la estricta discusión mediana pudiera verse ese límite de esta discusión del dictamen, en lo grande, en lo importante es que muchos ciudadanos y ciudadanas mexicanas que hoy no gozan de la ciudadanía plena la van a gozar, y eso es lo que nos debe mover en la alta mira de la discusión que hoy habremos de emprender. Es cuanto, presidente. Gracias, senadora.